¿Qué lectura usted le da a esta situación vivida en el fin de semana? Un gobierno que está lleno de corrupción y de incompetencia. ¿Quién fue que, 3-4 días antes de las primarias, organizó una cena a 5 millones de pesos por cabeza? No pago más impuestos en este país. Caga lo que le dé la gana. Deje ir, deje al, quien sea. Luisa Binader, Leonel Fernández y Danilo Medina son ratas de la misma cloaca. Suficiente oro para pagar nuestra deuda externa, José, y se lo acabamos de regalar a la misma barrigol. No destituye este ministro incompetente y corrupto. Nosotros vamos a proceder. Que él se preste, José, para entregar los aeropuertos de este país por 30 años más. ¿Tú sabes cuál es el problema? Es que ellos están convencidos que pueden hacer y deshacer con nosotros sin que nada pase. Y yo te puedo decir a ti que este gobierno, hoy día, es más corrupto que el anterior. Amigos, siempre es un privilegio recibir en este espacio a Roque Espaillat, candidato a la presidencia de la República Dominicana. Bienvenido, don Roque. Saludos, José. Un placer estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos y gracias por venir de Santiago a Santo Domingo a esta entrega. Gracias. Don Roque, ante todo, usted sabe que nosotros nos nutrimos de la actualidad. ¿Qué lectura usted le da a esta situación vivida en el fin de semana de estos fenómenos atmosféricos que impactaron el país? Y la respuesta que ha tenido el gobierno dominicano, más de 20 muertes. Estamos hablando de un suceso también que ha tenido una connotación internacional, este trágico evento del paso a desnivel de la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez. ¿Qué usted ve allí? Se está hablando de responsabilidades, posiblemente de los actuales responsabilidades de cuando esa obra fue construida, advertencias que se hicieron, que no se les puso caso. ¿Qué usted ve, don Roque? Mira, José, eso es una evidencia clara, dolorosa, desgarradora, de un gobierno que está lleno de corrupción y de incompetencias. De un ministro que tiene los timbales, José, por no decir otra palabra. De decir que el problema viene de 23, 24 años atrás, desde el 1999. Pero yo te traje aquí, porque me gusta hablar con papeles. Yo te traje a ti aquí lo siguiente. Mira, aquí hay siete, siete comunicaciones del Ministerio de Obras Públicas, donde dice octubre 17 de 2023, José, el Ministerio de Obras Públicas se agarrará por mantenimiento de túneles, puentes y elevados del Gran Santo Domingo. Hace un mes que ellos anunciaron eso y se gastó un dinero para eso. 17 de octubre, José, menos de un mes de pasar esta tragedia. Entonces, ¿cuál fue el mantenimiento? ¿Cuál fue la revisión que se hizo de eso? Pero anunciaron lo mismo en julio del 2023. Mirenlo ahí. Porque el marketing y los anuncios para ellos son más importantes que resolver los problemas y hacer una revisión estructural. 24 de julio del 2023. 10 de abril del 2023. Mirenlo ahí. 10 de abril del 2023. Obras Públicas, cierra a partir de este lunes hasta el sábado, túneles elevados por mantenimiento. Son ellos los que dicen que han dado mantenimiento siete veces este año. 27 de marzo del 2023. 13 de marzo del 2023. O sea, esos son los túneles y los elevados. 8 de marzo del 2023. 28 de febrero del 2023. ¿Qué nos dice esto? Que esos funcionarios que están ahí, en ese Ministerio de Obras Públicas, que es un ministerio presidido por un ministro corrupto por un ministro corrupto, un ministro incompetente, que es el responsable final de esas muertes que ocurrieron ahí. Y yo le voy a decir una cosa al presidente Abinader aquí. Se lo digo con responsabilidad. Exijo la destitución de ese ministro corrupto e incompetente. No la pido, le exijo. Y si usted no lo hace por encubrirlo, entonces nosotros vamos a venir aquí, José, y vamos a comenzar a presentar uno por uno los expedientes de corrupción. Pero expedientes de corrupción terribles que hay en ese Ministerio de Obras Públicas. Y si usted no lo destituye, presidente, usted se hace responsable de encubrir a ese ministro. Pero algunos han dicho, don Roque, y no es en aras de defender al ministro actual, que esto es algo que data desde 1999 y están compartiendo en las redes sociales las posiciones del CODIA, posiciones de Osiris de León, posiciones que tuvieron también ingenieros estructuralistas, donde señalaban, a raíz también de una serie de sucesos y del desprendimiento de parte de esa estructura, en 1999, sin que hubiera esta consecuencia que hoy tenemos, que eso data de aquella época y que en ese momento no se sancionaron a los responsables y que de Andino Peña, que estaba al frente también de parte de esos trabajos con una compañía brasileña, no adoptaron las medidas de corrección del lugar para esos fines. José, no defendiendo el pasado, porque el pasado que nos gobernó también es oprobioso. Pero si nos vamos atrás, ¿por qué este ministro de Obras Públicas, entonces coge varios contratos de la gestión de Dianito y él los resucita para hacerle adendas de miles de millones de pesos? Porque si esos contratistas de los gobiernos del PLD eran incompetentes, incapaces o técnicamente irresponsables, ¿por qué este ministro entonces le da a los contratos más importantes de su gestión a esos mismos contratistas? ¿Por qué? Porque son las mismas mafias del poder, son ratas de la misma cloaca. Y lo que ocurre es, porque en este país, José, tenemos que hablar con franqueza y con sinceridad, el ministro de Obras Públicas no está ahí para gestionar las obras públicas de este país, no está para que dé mantenimiento a las obras de este país, él está ahí como jefe de la estructura de recaudación de fondos para la reelección. Esa es la realidad. ¿Usted entiende que no debería tener funciones políticas quien esté a cargo de Obras Públicas? Pero evidentemente que no. Pero ven acá. Entregado de lleno a Obras Públicas totalmente. José, y somos suecos, suizos, finlandeses. El que asigna miles de millones de pesos en obras administrativamente, al mismo tiempo es el jefe operativo de la campaña reeleccionista. Ay, dime, ¿en qué momento él se quita el traje de ministro? Y se pone el de politiquero sinvergüenza. ¿En cuál momento? ¿A qué hora del día es? ¿O quién fue que, tres, cuatro días antes de las primarias, organizó una cena a cinco millones de pesos por cabeza? ¡Wow! Para recabar el fondo. Pero Guido Gómez Mazara publicó un tuit, donde daba el santo y seña de dónde se hizo esa cena, quién fue el anfitrión y todo. Dineral, don Roque. Cinco millones de pesos por invitado, dijo Guido Gómez Mazara, públicamente en un tuit. Y nadie lo desmintió. Pero además, ¿quién duda en este país que el ministro de Obras Públicas, ese que es el responsable a final de cuentas de esas muertes? Gente de bien, gente decente, un médico, un urólogo, un exgeneral, una madre, o sea, una mujer embarazada, su familia, su esposo, un fiscal de Puerto Rico. Pero te digo más, ¿cuál es la medida que se está tomando hoy como gobierno para revisar las infraestructuras de este país? ¿Cuál? ¿Tú has escuchado algo? Debería haber, como yo sugerí, una evaluación nacional de todas las estructuras. Por ejemplo, se reseñaban en diarios de circulación nacional y las redes de telemicro, algo que yo había puntualizado también, el estado de uno de los peajes en las Américas. Pero también tenemos una situación del cual yo también generé un reporte y lo pasé a Obras Públicas del kilómetro 13 aquí, el kilómetro 12 o 13, en el elevado que está allí. Ese elevado que sale desde San Cristóbal hacia la ciudad de Santo Domingo y donde se conecta con la Luperón, tiene serios daños estructurales. Y entonces no podemos permitir que llegue una nueva tragedia para culpar quizás al que construyó esa obra. José, a ellos, oye, hablemos claro, a ellos no les interesa mantenimiento de obras. Eso no deja dinero. A ellos les interesa pavimentar, pavimentar, perdón. Lo que les interesa es colocar asfalto porque colocan 2 mil millones en un mes. Nosotros tenemos evidencia, videos, de una cantidad importante de lugares de este país, José, colocando asfalto donde no se necesita. Avenidas en perfecto estado y van a ir a pavimentar. Y ahora van a hacer lo mismo. Ya tienen 11.200 millones de pesos anunciado en un plan nacional de pavimentación. ¿Cómo concibe usted que en más de 20 años, o 20, 25 años, el país tenga un endeudamiento de cerca de 70 mil millones de dólares y que todavía en la ciudad de Santo Domingo, en Santiago, Punta Cana, La Romana y otras provincias tengamos problemas de drenaje pluvial? No es posible que de esos 70 mil se tomen 2 mil o 3 mil millones y le den al pueblo dominicano una garantía de que su vivienda no será destruida, de que sus vehículos no serán arrastrados, de que no van a perder la vida transitando una de nuestras calles. No hay forma. José, pero ¿y quién te ha dicho que nosotros los ciudadanos les importamos a los políticos? ¿Tú te estás creyendo eso, que nosotros los importamos? No invierten en el drenaje pluvial por dos razones. Es demasiado trabajo. Eso se coge demasiado lucha. Metiendo tubos y asfaltando. Con lo que se gasta en el drenaje pluvial en tres años, ellos lo cubican en 30 días en pavimentación colocando asfalto. Esto va a coger tres años trabajando y luchando. Esos contratistas ya no están para trabajar, están para atracar. Atracan al Estado, entonces a ellos no les interesa eso. Pero además eso es algo que no se ve. Y a ellos les interesa lo que se ve. Mira, José, Luis Abinader fue una esperanza para este país. Que la parte más sana y más decente de esta sociedad asumió y le dio el voto, le dio el apoyo para acadecentar este país. Y yo te puedo decir a ti que este gobierno hoy día es más corrupto que el anterior. ¿Qué es, don Roque? ¿Es más corrupto que el gobierno de Danilo Medina? Lo es. Pero esas son palabras mayores, don Roque. Lo que ocurre en el Ministerio de Obras Públicas hoy día nunca había ocurrido a la escala y a los niveles que está ocurriendo. Te voy a presentar un caso. Tres páginas nada más, de miles de páginas. Mira. ¿Qué usted tiene allí, don Roque? Para que entendamos de qué se trata esto, mira. Aquí le voy a presentar una página. Mira lo grave que es esto, José. Esto es un contrato de adenda de la autopista Duarte, que se lleva a casa de 16 mil millones. Ya lo tratamos aquí anteriormente. Claro que sí. Pero ¿qué te voy a mostrar hoy? Cosa que no quise mostrar en aquella ocasión, pero que las circunstancias me obligan. Y te voy a dejar copia a ti. Dice en este contrato de adenda, completamente irregular e ilegal, dice aquí que del inalberto Ascensión Burgos, en su condición de ministro, quien actúa en virtud de un poder especial otorgado por el presidente de la República, licenciado Luis Abinader Corona. Él dice que está contratando, llevando el contrato original de la autopista Duarte hasta 16 mil millones, en virtud de que el presidente de la República, José, le dio un poder especial. Y lo mandó a hacer eso. Entonces, esto dice que el presidente Abinader solo tiene dos caminos. Destituye al ministro porque está usando inconsultamente un poder que él no otorgó, o se queda callado y admite que ese contrato fue firmado por orden, orden escrita, mediante un poder dado por Luis Abinader al ministro. Aquí lo tenemos, 7 mil, dice aquí, monto aumentado, 11 mil 760 millones de pesos. O sea, para subirle a un contrato casi 12 mil millones de pesos, el ministro de la República dice, yo hago esto en virtud de un poder que me otorgó Luis Abinader Corona para que yo ejecute esa acción. Lo cual lo hace el presidente Abinader, cómplice del daño al interés público derivado de ese contrato. Sí, aquí está, reconstrucción de calzada, autopista Duarte, tramo Santiago, Santo Domingo y Santo Domingo, Santiago. Dice aquí, calzada vieja. Cambio de presupuesto por concepto de aumentos de volumetría y partidas no presupuestadas. Un aumento y monto de extensión de vigencia. Pero tú te oyendo lo que tú acabas de leer, ¿no? Eso es tuyo. Ah, esto es mío. Partidas no presupuestadas, y él la está contratando. Eso no estaba en el presupuesto, pero hágala. Pero nada más son 12 mil milloncitos. Ahora, como yo estoy actuando, por orden de Luis Abinader, que es el presidente de la República. José, pero ¿quién le ha dicho a Luis Abinader Corona que él puede disponer de los fondos de este país? Como le dé la gana. Pero te voy a enseñar otro. Mira, esto es la circunvalación de Azoa. Oigan bien, señores. Oye bien, José. Esto es un contrato que hizo Danilo Medina en el 2012. El contrato originalmente era de 800 millones de pesos para ejecutar esa obra en Azoa. Este ministro que está ahí, al cual yo digo que es un corrupto, y tengo pruebas de sobra de que lo es. Oye lo que hace, José. Le hace un reajuste del presupuesto por equilibrio económico. O sea, como los precios subieron, el contrato original que era de 800, yo te subo 800 millones de pesos adicionales porque los precios subieron. Pero, en función de qué le hace ese reajuste a ese presupuesto. Dice aquí, míralo ahí en amarillo, quien actúa en virtud del poder especial otorgado por el presidente de la República, Luis Abinader. Otro poder especial. O sea, él dice, a ese contratista, yo le estoy subiendo 800 millones de pesos al contrato porque los precios subieron por orden de Luis Abinader. El contratista es que lo dice, que subió el precio. No, el contrato establece que el ministro dice que está haciendo eso, está ejecutando esas instrucciones que el presidente Luis Abinader le dio por escrito mediante un poder a tales fines. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, porque yo hablo con responsabilidad, es que según estos documentos oficiales de obras públicas, el ministro dice que esa decisión y ese contrato, él lo hace por orden escrita de Luis Abinader. Y esas son decisiones lesivas al interés del país. Lo cual convierte a Luis Abinader en cómplice de esas decisiones. De esas decisiones. Porque fue el que lo ordenó. Sí. Según lo que dice el ministro. Ese es otro documento, don Roque, que usted tiene. Bueno, este es otro documento donde se le hace una adenda a otra obra en el sur del país onerosa, oneroso, el contrato al interés público. y el ministro que dice que también está actuando bajo esa dirección, bajo un poder especial otorgado a tales fines por el presidente de la República. Actúa en virtud del poder especial otorgado por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, quien para los fines legales correspondientes se denomina el contratante o el Ministerio de Obras Públicas indistintamente. Pero estamos entendiendo de qué se trata eso. Sí, señor. Son contratos de cerca de 30 mil millones de pesos que ese ministro ha firmado administrativamente donde dice que actúa por orden escrita de Luis Abinader. Dice el ministro en el encabezado del contrato. Yo aquí lo estoy repitiendo lo que él dice en su documento. Sí, ahí está en esta documentación. No es nada tampoco que sea oculto sino documentos públicos. Y lo vamos a presentar en las instancias correspondientes. Si Luis Abinader no destituye este ministro incompetente y corrupto, nosotros vamos a proceder a todos esos expedientes, presentárselos a la sociedad dominicana y dar los pasos del lugar. Si el pueblo dominicano le favorece a usted para llegar al Palacio Nacional, ¿qué usted implementaría en mejoras ciudadanas de este tipo para acondicionar la ciudad a acorde con lo que decimos que tenemos que es la séptima economía de Latinoamérica y la primera economía del Caribe? ¿Qué implementaciones inmediatas usted pudiera hacer en favor de este país? Si el pueblo le favorece y recuérdela el partido por el cual usted estaría encabezando y el número de la boleta. Mira, José, yo soy un ciudadano dominicano que amo mi país y es lo que pretendo seguir siendo hasta el último día de mi existencia. Ahora bien, no hay posibilidad de que este país salga a camino si no le damos pellejo y cárcel a los corruptos. No hay manera de salir a camino si no arrancamos de cuajo la corrupción. Y José, a mí no me tiemblan las manos. Tú lo ves aquí con la responsabilidad que yo enfrento al presidente Abinader, el presidente en funciones que tiene todo el poder del mundo mira para difamarme, descalificarme, atropellarme. Tienen todo el poder del mundo junto con las élites, esas élites empresariales y tú me ves a mí mortificado ni preocupado. A mí no me tiemblan las manos como este presidente que tenemos ahí que le tiemblan las rodillas y le sudan las manos y te voy a decir otra cosa. El presidente Abinader, si tú miras su aspecto, su conducta, yo como médico llego a la conclusión de que está medicado. ¿Por qué? Porque no solo el aspecto, el rostro, las actitudes, la conducta, los síntomas, es que todavía a mí me resulta difícil de procesar, que un hombre como Luis Abinader, un hombre de familia, se preste para hacerle semejante daño a la sociedad dominicana, se preste para apadrinar un ministro que firma esos contratos, que él se preste, José, para entregar los aeropuertos de este país por 30 años más. De eso se ha hablado, don Roque, hay algunos también que han felicitado el hecho de que se haya estructurado este contrato por lo que implica que antes se indica que no se pagaba nada y que ahora se va a comenzar a pagar y que estamos hablando de mil, casi dos mil millones de dólares y que antes no había una remuneración digna para el Estado dominicano por administrar esos aeropuertos. José, pero esas son las velloneras que este gobierno paga para que ladren a su favor. Si esos aeropuertos hoy día valen cinco mil millones de pesos, es el valor, cinco mil millones de dólares, el valor de la concesión a 30 años. El anterior la regaló, entonces está bien que tú la den dos mil. ¿Tú sabes cuántos son dos mil millones de dólares en 30 años? Son aproximadamente sesenta y cinco millones de dólares al año. Es un millón de dólares por aeropuerto, José, al mes. ¿Tú crees que eso es posible? Oye, José, entregar los aeropuertos por 30 años para que le produzca al país menos dinero que lo que el país gasta en un año en subsidio eléctrico. Pero al subsidio eléctrico él no le mete el pico. No. El popipelón ese que está ahí no le mete el pico. José, ¿por qué esos aeropuertos no se abran una licitación internacional que todo el mundo ofrezca y el país vea el proceso de forma transparente? Ah, lo hace en el Palacio calladito. Y le informa al país la decisión que él tomó. Eso lo vamos a pelear, ¿eh? Eso va al Congreso. Eso va al Congreso. Pero en ese Congreso, ese Congreso, oye, ese Congreso es una vergüenza y lo van a aprobar. Los congresistas muchos de ellos están felices de que ese contrato les llegue porque así se buscan una vuelta con la compañía. Que manden tanto, que manden dos de los verdes, que manden dos palos de los verdes, que le vamos a aprobar eso ahí mismo. Y se lo aprueban, José. Ahora, ¿es legal eso? Sí. Es legítimo entregar los aeropuertos del país por 30 años a una empresa que ya lo opera durante 30 años y que no ha cumplido en nada. Entonces, nosotros vamos a proceder y yo le digo a la Da Vinci esa, la empresa francesa, que mire bien lo que va a hacer, ¿eh? Que mida bien lo que va a hacer. Porque nosotros vamos a defender el patrimonio público. Y vamos a hacer las acciones que tengamos que hacer para que ese atraco al país no se consume. Sí, yo entiendo que debe explicarse bien los términos de ese contrato, socializarlo, permitir vistas públicas y que los ciudadanos también puedan interactuar para que se tome una decisión que sea apegada a un sentimiento por los mexicanos. Hablemos la cosa por su nombre. Él mismo dice en el video, dice el irresponsable este de Luis Abinadero, dice que Aerodón, la empresa que se le está extendiendo la concesión, va a manejar 8.4 millones de pasajeros en el 2030. 8.4 millones y el Estado, el mismo gobierno le da 17 dólares y medio por pasajero, 200 millones de dólares por año y el país le va a dar 60. ¿Eh? Pero eso en el 2030, en el 2040 ¿cuántos pasajeros van a llegar aquí? En el 2050 ¿cuántos van a llegar? Entonces le están entregando eso en base a la realidad de hoy, pero el contrato hasta el 2060 es un atraco y yo le hago responsabilidad y no tengo miedo y repito aquí por la vez 3.500 digo y reitero que yo de rodillas solo ante Dios no me voy a quedar callado con nada de eso, me importa lo que me cueste. ¿Y sobre el... Porque ven acá y no vamos a seguir callados con toda esta barbaridad de José. Y del contrato anterior, Don Roque, ¿qué te opina entonces? Otro atraco a este país pero que este que está y nos prometió que él era un cambio todavía hoy hace dos meses cuando en agosto cuando él dice que va por la repostulación él habla de la honestidad tú dominicano que quiere la honestidad igual que yo por eso decido ir a la repostulación pero cuál honestidad Luis Luisito cuál honestidad dime yo te digo a ti a la cara de cara tu cara frente a frente que vamos a auditar 10 obras de tu gobierno que si yo no tengo razón me largo para mi campo de Santiago y no vuelvo más la capital si es verdad que tú eres honesto y siga hablando pendejada de honestidad vamos a auditar las obras yo pongo cinco de los mayores técnicos de este país y el que ponga lo que él quiera y vamos a auditar y decirle al país lo que está pasando en la autopista Duarte en la circunvalación de Asua en las varadonas pedernales vamos a ver la que está ocurriendo en la de Ondo Valle en la que él quiera vamos a ver lo que está ocurriendo vamos a auditarla tú no hablas de honestidad tú no hablas que tú eres un presidente honesto y te voy a decir una cosa ese muchacho José él no está entendiendo en lo que se ha metido porque tú vas a ver este ministro lo que dice él que está actuando por orden de Luisa Binader tú sabes para qué es eso él sabiendo que son contratos lesivos al interés público cuando lo jalen él dice yo no yo sencillamente cumplí con el principio jurídico de obedecer mi superior jerárquico hablen con aquel y aquel si lo citan en una fiscalía cuando él se va de ahí hay que llevarlo en silla y ruedas porque no le dan los pies para caminar porque es pelón pero el muchacho está trastornado y yo le digo una cosa la esposa que para mí es una mujer inteligente yo sugiero humildemente y no me gusta entrar en los planos familiares que tome carta en el asunto porque todo lo que este hombre está haciendo del poder va a traer consecuencias a él y por derivación a una familia que no lo merece pero eso es lo que va a ocurrir José son cosas serias son cosas serias profundas y sobre todo que usted está haciendo un llamado con mucha responsabilidad José porque de buena fe porque yo no logro entender qué es lo que le ha dado a este muchacho en la cabeza por eso que yo digo que él tiene que estar medicado porque él no tiene para mí él no tiene carácter suficiente para en condiciones normales decirle a este país que él esté entregando a 30 años todos los aeropuertos de este país así porque yo lo decidí porque es lo mejor para el país ese individuo en condiciones normales lo que uno espera es que abra ante el país todo eso y que sea una caja de cristal totalmente porque se está promoviendo la transparencia usted tiene un partido nuevo ya la junta lo aprobó usted como candidato ese partido dígale al público cuál es un partido socialista socialista nada mira yo de yo de socialista no tengo ni siquiera una célula ese es un partido que no es nuestro es un partido que fue aprobado por una decisión de un tribunal de la república presidido por la doctora Soraya Aquino en marzo de este año se formalizó ese proceso de reconocimiento y ella con un corazón muy noble muy bien intencionada dada las circunstancias y el escenario electoral nos puso esa plataforma política ese instrumento legal a Yadira Marte y a mí y a muchos ciudadanos para que pudieran participar políticamente yo José no me gusta la política ni quiero ni voy a ser un político a mí no me interesa esto yo no no es mi no es mi planeta no es mi mundo ahora viendo toda esta barbaridad de seguimos denunciándola aquí y ello haciendo lo que le da su santa gana o nos metemos al pantano al fango de la política no para embarrarnos nosotros sino para secar ese pantano aplicarle pellejo y cárcel a todo esto corrupto y dar un ejemplo en este país no podemos seguir en las gradas José criticando tenemos que meternos en el terreno de juego porque si no oye nos van a dejar el país en cuatro blocos entonces seguimos aquí que la solución es seguir con Luis o volver a Lionel dígame ese es el panorama de la República Dominicana vamos a obligar el país a eso se debate en eso entre si el pasado o el presente entre quienes lo estaban haciendo mejor o quienes lo están haciendo peor pero oye José Luis Abinader Leonel Fernández y Danilo Medina son ratas de la misma cloaca lo mismo te voy a dar un dato de ese Ministro de Obras Públicas los tres principales contratistas del Ministro de Obras Públicas hoy día son gente de la intimidad de Leonel por eso es que eso del 99 y en el 2023 pasa esa tragedia porque aquí no hay ley para los de arriba José las leyes son para los de abajo los tres principales contratistas ese que está en Asua es un contratista de Leonel el de la autopista Duarte Mícalo Bermúdez Mícalo Alberto Bermúdez José fue miembro del Comité Central del PLD hasta el 2020 presidente del Consejo del Banco de Reserva de 2008 al 2020 en el Espalote se fue ¿entiendes? no porque ya a esta hora no le interesaba ya después en el 20 pero tú me estás entendiendo o sea el hombre que cuando Leonel iba a Santiago en esa casa es que se queda se baña come cena estornuda reposa y duerme la siesta ¿eh? en la casa de ese empresario que Leonel va y ahí vivía y convivía entonces el contratista más grande de este gobierno es Luis explícame te da otro dato para que entendamos que todo eso está podrido todo ese sistema político partidario está podrido Inversiones Turísticas San Suci es una empresa que fue fundada en el 2004 con tres accionistas Juan Bicini Lisandro Macarrulla y Osvaldo Yer Villalón oye bien José ¿qué pasó en el 2020? que Lisandro Macarrulla es el jefe del operativo de la campaña de Luis y el socio de Lisandro Macarrulla Osvaldo Yer Villalón era el jefe de finanzas de la campaña de Gonzalo Castillo oye esa vaina o sea los socios en esa empresa uno con Luis uno con Gonzalo o sea ahí mismo ya cualquiera que gane ya como quiera seguimos arriba la única manera de enderezar este país es barrer a todos esos partidos ya no de sinvergüenzas que están dirigidos por sinvergüenzas pero que tiene muchísima gente buena y seria adentro claro pero lo serio no va a ningún lado pero hablando de San Susi Don Roque ¿en qué está la denuncia que usted trajo a este espacio para recuperar los puertos ese puerto de San Susi que está bajo el control de esos empresarios y qué le ha dicho Miriam Germán al respecto porque usted trajo esa denuncia y yo pensaba y dije bueno Don Roque que llevo esta documentación los dominicanos tenemos la esperanza de que vamos a poder recuperar el puerto te voy a decir dos cosas que es bueno que lo menciono a Luis Abinader yo le digo desde aquí lo siguiente la ley 70 de 1970 que es la que regula las concesiones de los puertos establece que las concesiones cada 10 años hay que revisarlas para ver si se extiende o no entonces yo de aquí le digo que la de San Susi se vence ahora ¿cuándo se vence? ahora en marzo abril de este año que viene ah no pero eso hay que revisarlo Don Roque ah y el pueblo dominicano tiene que estar ahí en primera fila en esa concesión y él que él Luisito saber si tiene los pantalones para decirle a este país que le va a regalar por 10 años más ese puerto a a Lisandro Macarrulla su ministro de la presidencia que pague lo que vale pero le voy a decir otra cosa que deja cuánto de 18 o 20 millones de dólares al año pero el país no recibe nada ni ellos han hecho nada de lo que se comprometieron a hacer ahí José nos atracan como pueblo pero te voy a dar otro mensaje que le voy a dar al presidente este que tenemos al muchacho este que uno pensó que era otra cosa José le voy a dar otro dato la empresa que se le otorgó la exploración del yacimiento de oro más grande que nos queda que está en restauración sí en el 2003 se llama Unigol Unigol sí que es una división de barrigol sí de la misma barriga que está metida allá con otro nombre con otro nombre entonces yo le digo aquí al presidente pelón este que tenemos cómplice de todas estas barbaridades le voy a decir lo siguiente en el 2003 a esa empresa se le dio la condición de empresa fronteriza y por ende exenta de todos los impuestos pero cómo va a ser don Roque no no Roque don Roque no perdón 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 no don Roque así no don Roque tú quieres que te lo enseñe aquí publicamente no don Roque así no pero yo te lo enseño publicamente pero en serio don Roque así es José o sea la empresa que va a explotar a explorar para explotar un yacimiento de oro está exenta de impuestos entonces tú tienes que pagar impuestos yo tengo que pagar impuestos pero lo que se le da a esa concesión para llevarse nuestro oro a eso no paga impuestos pero mire el lío que se hizo en Panamá don Roque así tenemos que hacer uno aquí parar este país si los de arriba no pagan impuestos ¿por qué diabos vamos a pagar nosotros? porque son una mafia entonces yo le digo al presidente Pelón ese que esa concesión fue por 20 años que era como se estilaba porque la vigencia de la ley 2801 era por 20 años entonces se vence ahora en el 23 se venció yo le pregunto al si se la va a renovar si no es que ya se la renovaron ¿tú sabes lo que es eso? pero hay que ver que condiciones porque esos son contratos don Roque que tienen que ser de público conocimiento que hasta usted que se monte en una guagua en una guagua voladora se lo expliquen al del más y abajo para que la gente entienda las decisiones que se están tomando vistas públicas conocimiento de todos de esas decisiones porque eso no puede ser que nuestros minerales y nuestras riquezas se sigan entregando como si fuera como si fuera nada eso es lo que ocurre en la práctica José eso es lo que ocurre ¿tú sabes por qué? porque está muy incomodo cualquiera José mira yo estoy haciendo un esfuerzo por no alborotarme mira ¿tú sabes cuál es el problema? es que ellos están convencidos que pueden hacer y deshacer con nosotros sin que nada pase ese ministro de las obras públicas el muérgano ese que no puede masticar chicle y caminar al mismo tiempo porque se muerde la lengua y tropieza un incapaz de marca mayor va al lugar de la tragedia y en vez de hacer un acto de introspección y de dolor así se ha fingido dice que no se destapa con un comunicado que dice eso es un fallo que viene del 99 ven acá imbécil y tú estás ahí para decir que eso ocurrió en el 99 o para enfrentar el problema y tú no le dices del país que cerraste los elevados 7 veces durante el año para darle mantenimiento esa es la realidad José nos mienten cuando están abajo y nos roban cuando están arriba y yo le pido a este país que se una no para seguirme a mí no se trata de mí yo no importo en la ecuación José ¿cómo que no? no lo que importa es el país este país no se trata de Mesías ni de Iluminado ni de un supermágeno que nos juntemos todito para cobrarles esas facturas que nos deben todos estos políticos de mierda que son unos unos sinvergüenza de marca mayor que nos han traicionado ¿cómo tú puedes José lo que tú tienes en tus manos el presidente de la decencia que no reacciona ante documentos oficiales donde el ministro dice que actúa por orden de él yo quiero saber si se va a quedar callado o va a hacer lo mismo que suele hacer porque dame decirte Luis Abinader está muy confiado y yo le tengo los ojos puestos encima él está muy confiado él está convencido que esto está denunciando en redes sociales ellos tienen como bloquearlas ellos tienen un sistema de monitoreo que le dice mire este contenido va a despegar y lo corta él está convencido que lo tiene todo para ganar y yo de aquí le digo perderás perderás y va a pagar un precio que tú no te imaginas y no es amenaza es una advertencia sana para que él comience a corregir todas estas cosas a ver si no termina tan mal como va a terminar está tiempo de cuando se destituye ese ministro y ese contrato lo manda a auditar y le da una respuesta a este país yo no creo que tenga mayores inconvenientes y ganamos todos allí ahora un presidente que se atreva a jurar a Sorrillo Osuna que lo va a nombrar ahora y que le va a repartir a futuro o está loco o es un tolete sin vergüenza yo prefiero pensar que está medicado y que no tiene la brújula no le está funcionando si eso fue bochornoso ese acto de Sorrillo Osuna y después pidió una disculpa de que no podía ser el presidente jurar para que le diera cargos o para que le prometiera justamente que iba a cumplir a lo mejor quizás tenía alguna duda y quería una prueba una evidencia fuerte para que sus seguidores supieran que el hombre estaba comprometido duda tiene porque todos ellos saben que es lo cubea él le dice todo que sí después se hace el loco Sorrillo fue sagaz ahora tú sabes que un presidente que se respete no por la persona y que sobre todo que se había denunciado que el INESPRE había quebrado esa administración de Sorrillo Osuna él mismo dice que esa institución quedó arrasada que esa institución dirigida por ese innombrable fue arrasada y entonces él le jura eso por eso que yo digo que él tiene que estar medicado porque una persona mínimamente en sus cabales José lo que dice jurar que si usted quiere que yo jure eso para apoyarme no me interesa su apoyo y eso lo hubiese subido 10% a él por eso él prepara un manganchón juro que jura que va a repartir lo de nosotros los dominicanos entregándose una pandilla de cuatreros de sinvergüenza como todo eso que usted tiene ahí oye él está feliz la coalición más poderosa en la historia de la República Dominicana y lo que tiene es un mierdero 18 o 20 letrinas electorales dime un partido que sirva ahí el palo proyecto apoyo a Leonel 12 años funcionaria del PLD del 2008 al 2020 ella fue la directora del INAVI ay que rico y que me diga algo a mí la Marisa López que le voy a sacar los carros fúnebres que compró con el dealer ahí de Santo Domingo este que me la hable que me diga a mí y los medicamentos aquellos porque yo tengo papeles antes de abrir la boca papeles yo me blindo claro tienen papeles Juan Cohen un cerdo político Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana Luis Abinader de Charlatán y de irresponsable lo nombra presidente de la Comisión para el Fomento del Golf oye eso un país o sea que no tiene analgésico en los hospitales y este ciudadano presidente irresponsable nombra un imbécil un cerdo para el Fomento del Golf y el ojo que estamos ¿y cuánto cobra ese ciudadano ahí? ahorita está ganando 250 300 mil pesos pero no solo es él sin dar un golpe sin dar un golpe ni de gol seguro pero no es solo eso ahorita tiene 20 30 alcahuete y lambones de él ahí nombrado a costa de tus impuestos y de los míos además yo te voy a decir una cosa y lo digo responsablemente como yo siempre hablo no pago más impuestos en este país que hagan lo que le dé la gana DGI DGI quien sea el papa quien quiera no pago más impuestos en este país porque mi sudor yo no lo voy a entregar como un imbécil para que ustedes se lo roguen y le den ese destino y estén comprando a toda esta basura no lo pago que hagan lo que le dé la gana porque se reveló don Roque entonces hay que revelarse José porque es que oye uno trata de ser ecuánime eso pesado tranquilo pero uno comienza a decir cosas que son absolutamente ciertas y no hay como no indignarse no hay como no indignarse a Barrigol esa que está ahí a la concesión de minerales le regalamos 6 mil millones de pesos cada año en el presupuesto del 2024 6 mil millones más de regalos en exenciones a los impuestos por los combustibles sí sí entonces que produce plátano que se lo lleve el diablo la que se le va la luz la dueña del salón no tiene una excepción de combustible yo estoy pago tengo un solo hijo y la mamá es más rica que los Rockefeller así que vamos arriba el que tiene una farmacia no tiene una excepción de medicamentos ni de combustible nosotros somos esclavos nosotros somos esclavos nosotros somos 10 millones y medio de esclavos que tenemos que producir dinero para que los políticos se lo roban pero háblenme de su partido don Roque ahora por favor vamos a pasar el plano al plano político y como usted y Yadira Marte se van posicionando en esa vía alternativa y mirando también lo que ocurrió en Argentina que ganó Javier Milei que todo el mundo pensaba que no y una sociedad hastiada de los fallos del sistema le abren la puerta a una nueva aventura que ojalá y es mi sincero deseo para ese hermano país les pueda ir bien pero se han dado el chance de variar un poco el panorama político te reitero no se trata de nuestro partido el socialista cristiano que va en la casilla 30 en la boleta electoral no se trata de mí no se trata de candidaturas eso no es importante y parece una contradicción pero es lo que yo siento lo que importa es el país que no perdamos nuestro país y lo estamos perdiendo José nuestro país está siendo devastado y la salida no es roca espallada la salida es la unidad de los ciudadanos decentes de este país que nos juntemos para impulsar una visión de país que no tengo que encabezarla yo José ¿por qué tengo que ser yo? lo que importa es el cometido el propósito yo no creo en personas no se trata de personas de ti o de mí se trata del conjunto y si hay alguien que puede encabezar y encarnar ese proyecto mejor que yo bendito Dios yo me pongo a disposición porque José mira cuando tú de verdad decides servirle a tu país no puede ser de la posición que a ti te gusta lo que tú quieres si tus propósitos son genuinos tú vas al lugar donde más ayude y yo reitero aquí que estoy en la disposición de ir al lugar donde más ayude yo no tengo que ser candidato a presidente si hay otro mejor que yo ¿por qué tengo que ser yo? ¿por qué usted quiere cobrar las deudas don Roque? el cobrador José ¿y cómo le nace a usted ese sobrenombre don Roque? mira José ¿quién lo apodó así a usted? mira es una apuñalada en el sudor de los dominicanos que el 85% de los empleados de este país el 85% gana 30 mil pesos o menos es 800, 900 pesos al día entonces un político se roba 3, 4 mil 5 mil 10 mil millones es una apuñalada en la conciencia en el alma de esta nación José que hay más de 20 mil presos sin una sentencia definitiva que cuando lo condenan a 8 años de cárcel tipo dice pero yo tengo 12 presos y a nadie le importa es un oprobio José como me pasó a un conocido mío que le subió la presión a un centro privado hace 10, 12 días y le dicen si hay que depositar 8 mil pesos para ponerle una nifedipina un antihipertensivo sublingual que vale 40, 50 pesos no si no aparece los 8 mil pesos no le bajamos pero el tigre con la presión en 2, 40 fácilmente lo dejan morir ahí y no pasa nada José entonces no tenemos que cobrar todas esas facturas no tenemos que cobrar que ese oro de nosotros tuyo mío de lo que nos ven 100% de acuerdo ahí en restauración oye está a flor a flor de la tierra el oro suficiente oro para pagar nuestra deuda externa José y se lo acabamos de regalar a una a la misma barrigol ¿por qué se lo regalamos? porque en este gobierno en marzo de este año le hacen una renovación de la concesión de exploración tú me dirás pero es de exploración no de explotación ajá y el que explora un yacimiento no el que lo va a explotar claro el que lo explora y lo encuentra no le va a decir a otro ven que ya yo lo encontré explótalo tú tiene exclusividad se lo encontrado y que ahora ya yo lo encontré ven ahora ven fulano ven y ahora aprovechate que ya te lo encontré a ti pero oye bien es la misma barrigol y te doy otro dato ¿por qué que los dominicanos tenemos que despertar? señor olvidémonos de colores partidos siglas y cosas de esas pensemos como país como nación como una manada de seres humanos tú quieres que te diga otra cosa el Osvaldo Oyer Villalón ese que yo te mencioné fue designado recientemente por barrigol en Canadá como su enlace en República Dominicana oye bien y en el comunicado de la designación tú sabes que dice oye tú sabes lo que dice el comunicado oficial que el señor Oyer Villalón dada su alta relaciones con la política y el poder en República Dominicana ha sido escogido y designado por esa corporación para representarlo y coordinar esas tareas aquí tú te entendiendo o sea como tú te has pegado en el gobierno allá yo te designo te hago un paquete de compensaciones para que tú me resuelvas eso allá y camine en los entresijos del poder Luis Abinade está decuartizando este país y van a pagar un precio José eso es imperdonable después de aquel contrato que firmó Leonel Fernández 1.973 que después modificó Danilo Medina entonces una renegociación de exploración que debe ser explicada que debe ser aclarada porque también no se puede hacer bajo esa modalidad que usted estuvo explicando de más exenciones fiscales y de que a ellos se acojan algo fronterizo para evitar pagar lo que corresponde por cada onza de oro que saquen de la República Dominicana José señores mira en este gobierno del irresponsable de Luis Abinader se aprobó un proyecto de generación eléctrica en Manzanillo 800 megas tú sabes lo que hizo este gobierno este este por eso que yo quiero ver a Luis Abinader hablando de honestidad que por cada vez que lo escucha hablando de honestidad le voy a sacar un expediente de corrupción de su gobierno porque en este gobierno Luis Abinader a ese proyecto eléctrico también lo declararon empresas fronterizas y por ende exenta de impuestos pero si no aprobar quebrar el país con esa modalidad oye pero no te la dan a ti ni a mí no te la dan pero tú sabes que una empresa de generación eléctrica de 800 megas que va a dejar más de 300 millones de dólares al año en beneficio no tiene que pagar nada que pague el de supermercado el de la ferretería el del colmado y te dicen el código dice que maldito código el carajo José que código los poderosos no pagan y los infelices hay que arrancarle el hígado vía los impuestos que de que país me están hablando aquí o enderezamos esto o jugamos todo o rompemos la baraja porque es moralmente inaceptable que tú a esa empresa eléctrica le regales cada año y que exención de impuestos pero exención no José exención total no así no don Roque total tú vas a pagar más que esa empresa de impuestos y digo tú porque ya yo no pago más no importa que me apliquen more interés que me apliquen el diablo que quieran yo de rodillas solo ante Dios no me voy a arrodillar ante este sistema mafioso porque José algo hay que hacer y usted cree que pueda pasar en República Dominicana un fenómeno como el que aconteció en Guatemala y como el que acaba de acontecer también en Argentina que la gente hastiada va a optar por un camino como el suyo o por otro alternativo y le va a decir ya esa política tradicional José es simple o los ciudadanos nos unimos y acabamos con esas mafias o las mafias acaban con nuestro país la decisión es nuestra es aquí en nuestras manos que está la decisión de salvar el país si no perdimos el país tú te vas al muro fronterizo es el muro de la vergüenza por ahí se van a gastar como 14 mil millones de pesos en el famoso muro se estaba pidiendo más dinero y tú estás viendo lo que pasó pero hay un mensaje un video que hace año y medio y yo dije señores ese muro donde está le va a decir a lo de aquel lado que eso le pertenece que eso le pertenece aquí lo dijo usted aquí en este mismo espacio ah no pues el popi ese no le hace caso porque él se cree que es un superman que se la sabe todo y no sabe nada ese es un tonto ahí sí mira esa situación que tenemos y donde la gente va a votar por usted don Roque cual es la casilla la 20 la 21 la 22 la 30 donde lo colocaron en la 30 don Roque la mejor casilla porque tú sabes que porque el 30 día de cobro así y por ende el día del cobrador yo le digo a los ciudadanos el cobrador el 30 óyeme pero si estratégicamente quedó bien claro la mano de Dios yo digo que el jefe de esta iniciativa es Dios en la 30 Dios nos va acompañando nos va guiando nos va llevando pero vuelvo y te reitero José estamos en la casilla 30 pero lo importante no es que me apoyen a mí es que cada ciudadano se convierta en un cobrador de lo que nos han robado y nos han mentido José en el sector educativo en el sistema educativo público hemos gastado 40 billones de dólares 40 mil millones de dólares José y nuestros niños comen arroz con repollo arroz con berenjena podemos seguir así está fuerte podemos seguir así desayuno escolar deprimente una infraestructura escolar que a pesar de que se han dilapidado todos los millones del 4% tú no ves ni siquiera una escuela digna tú no ves una carretera que en sí tú te sientas orgulloso a excepción de alguna porque no son todas pero por alguna tú ves que después que las hacen no le dan el mantenimiento vial que corresponde oye José ellos celebran que se dañe para hacerla de nuevo ahora el presidente acaba de ayer o antes de ayer liberar el proceso de compras y contrataciones por una situación de emergencia que no hagan lo mismo que hicieron en la tormenta anterior que ripían 19 mil millones de pesos entre días y ahí compran ya tú sabes cómo se le está pasando la mano antrocha y mocha y van a venir consecuencias y mira José cuando una sociedad llega al punto donde quien preside el comité de operaciones de emergencia en medio de un desastre nacional el tipo dice yo le pido permiso a ustedes no al presidente de la república que es el superior yo le pido permiso a ustedes para ir a una boda mire ni que se esté casando María Santísima usted puede abandonar su posición su deber sagrado su deber sagrado un movimiento tan crítico pero además también en las condiciones que estaba el país no era para no era para eso o sea el día el día se pintó de una manera fea y desde temprano se estaba viendo cómo se estaba descalabrando yo entiendo que una celebración personal de ese tipo se fija una fecha es muy importante pero también hay que pensar en los demás pero por tú que los muchachos tenían prisa de casarse eso es entendible ahora usted que es el jefe de la comisión de operaciones de emergencia que usted solo trabaja cuando hay una crisis como esa entonces usted dice voy allí vengo ahorita y tú sabes que después que él fue se tiró la foto comió bicocho en la noche lo recibe el presidente de la república para analizar y discutir las medidas a tomar yo lo cancelo en plena boda en plena boda debería que se quede por allá comiendo bicocho que no lo quiero en mi gobierno pero este que tenemos ahí él no aquí ha cancelado él tú sabes quién él cancela los infelices los compañeritos del PRM pequeñitos tú no viste el PRM que está con unos boletos que es incorrecto por una rifa que vendiendo boletos que él da para la reelección ah pero entonces Bobera no lo cancela no 1300 millones es blanquito es bonito y huevosito le tiran la alcombra vete vete mijo vete por la puerta trasera y toma una palmadita que después tú y yo hablamos una licencia todo bien nadie te puede señalar tú estás en licencia pero el PRM es de tu tanado la mujer del acuario no es listo ese es él ese es Luis Abinader el cuerpo entero en la intimidad de su ser él le rechaza a los compañeritos los de abajo los pobres los desamparados le dan le dan alergia ahora los blanquitos huevosito él se lleva muy bien con ellos ¿por qué no canceló el ministro de vivienda? que se compró el canódromo ay sí y Luis Abinader que me diga a mí que él no sabe un regalo un regalo es más yo te voy a dar del canódromo te voy a dar un dato aquí deme datos del canódromo cuando yo denuncié eso el presidente Abinader me llamó y me escribió y yo le mandé toda la documentación toda no casi toda porque yo me quedo siempre con mis repartos tiene que quedarse con un chin tú ves eso yo tengo miles y miles de páginas yo te traje tres de tres mil te traje tres me quedé con dos mil novecientos noventa wow para si el pleito se va aquí y cerraron tú vas a ver quién va a terminar noqueado en esto para sacar papel y ella está debajo de la cama entiende entonces yo le mandé casi todo a él a él a él lo te hizo públicamente y que hizo nada lo cual lo hace cómplice del caso del canódromo donde ciento noventa y cinco mil metros de tierra tuyo y mío se lo compró el ministro de vivienda de este gobierno a mil y pico de pesos el metro José que me lo vendan a mí a mil y pico que me lo vendan a mí pero tú sabes con qué lo compró con un préstamo de doscientos nueve millones del banco reserva una tasa blanca sami pereira sami manín apruebame esos doscientos nueve ahí que necesito mandarse al banco central en horas con lo cual todos nosotros oye en violación a la ley José yo tengo el acta oye bien yo tengo el acta de asamblea de la empresa del ministro de obras públicas del dos mil veintiuno agosto del dos mil veintiuno donde él firma como gerente de la empresa autorizando la compra y el financiamiento de ese de la compra de ese terreno él sale como como un pavo eso fue en la gestión pasada yo no sé si es que él es o se hace yo creo que es que se hace pero también tiene un chinde que es porque piden la jurisdicción inmobiliaria cuando fue esa transacción que pide el banco reserva que suba el terno de él cuando se solicitó el préstamo con precios de terreno que pide el banco central cuando llegó el primer pago en este gobierno entró el primer pago el avance el depósito en este ay que rico así si es bueno pero él dice eso fue en la gestión pasada dime ay dios mío don Roque y ya dirá cómo está don Roque muy bien muy bien feliz tirada a la calle si nosotros hemos estado trabajando mucho con el tema de los candidatos proyectamos unos 200 candidatos en todo el país tengo entendido que pasamos de 700 y a Pérez igual como senador listrito candidato así es un hombre valiente determinado que no se arrodilla si mismo es que vence obstáculos y dificultades para defender el país que ama ese es el ADN de los hombres y mujeres que componen este esfuerzo y las demás boletas están estructuradas de una manera organizada buena para que la gente vaya a votar en la casilla número 30 así es en las municipales y en las y en las congresuales y en las presidenciales y en la presidencial vamos a darle vamos a dar un ejemplo en este país que le dice la encuesta lo están tomando lo quieren medir no lo quieren medir o es parte de la estrategia no visibilizarlo a usted para que la gente no sepa que está allí yo te quiero tanto y te aprecio tanto y te agradezco que te voy a dar otra premisa si de aquí a febrero la encuesta que publica RCC Media que es el dueño Antonio Espaillat es un operador político de Luis Abinader familia suya Espaillat también pero en toda la familia hay gente buena y mala ese es un operador político de Luis Abinader y de aquí a febrero esas encuestas van a dar de forma consistente que Luis Abinader se va no en primera no en la media vuelta pero esa no es la realidad y obviamente parte de la estrategia es invisibilizarlo a nosotros él no lo incluye siendo familia de usted su familia es el oro no es la sangre o sea que él no se atreve a ponerlo ahí en esa medición su Dios y su familia es el oro no la sangre y con Luis Abinader le está yendo de maravillas bueno él es que arma el programa perverso ahí en La Vega al ministro corrupto de Obras Públicas para refutar lo que yo dije aquí no que no fue así ¿quién que arma eso? y se lleva todo el equipo un programa especial averigua cuánto costó el programa especial y quién cobró tú y yo aquí y ellos facturaron millones esos son los héroes de este país los comunicadores son belloneras que le meten dinero y tú oyes la música que tú quieres oír sí mismo pero y con las encuestas ¿cómo va Don Roque? vamos bien esas mafias no esas encuestas independientes ¿qué le dicen? vamos bien vamos bien vamos muy bien un 2 un 5 un 7 un 12 ¿qué le dicen? mira estamos por encima del 3% aunque nos conocen menos del 20% o sea de la gente que conoce la propuesta cerca de un 15% la asume ahora la tarea es visibilizar la propuesta para que la conozca para que se amplíe la conozca el país entero pero mira usted está por encima de Carlos Peña mira yo no quiero eh entrar en el terreno comparar con gente que está digamos contra estas mafias del poder pero te diría que Yadir y El Cobrador van bien son los más grandes de todos los pequeños por mucho ah bueno eso es bueno que se sepa Don Roque bueno Don Roque agradecerle su tiempo que Dios le bendiga que siga bendiciendo su proyecto y que siga enfrentando y plasmando estas verdades y que si el pueblo entiende que usted merece la oportunidad ya sabe lo que tiene que hacer gracias José y reiterarte que no importa lo que pase en febrero no importa lo que pase en mayo yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo porque mi accionar y mi conducta no está determinada por un interés o un resultado o un rédito político si te va a seguir mis acciones están determinadas por el amor a mi país y esas vallas yo creo que lo único que está compitiendo con vallas cuando uno va en ruta hacia Santiago es usted con el presidente esas vallas son se las colocan el sector externo la coloca usted mismo es una ayuda que usted tiene porque vemos las vallas amplias del cobrador cuando uno va en ruta hacia Santiago y a otras partes del país mira José si en este proceso nosotros no somos capaces de hacer con mil pesos lo que PLD FUPO o PRM hace con un millón estamos fracasados el principal capital nuestro es la determinación el coraje el compromiso y el amor por el país y vamos a cambiar el juego que no te quepa duda y yo le quiero finalmente José decirle a los que nos ven lo siguiente yo no voy a hacer bajo ninguna circunstancia una frustración para mi país todo lo que decimos lo vamos a hacer y vamos a hacer más que lo que decimos porque hay cosas que vamos a hacer que no debemos decir pero que sepan que aquí no se nos va a escapar un solo político corrupto que no le quitemos hasta los calzoncillos caiga quien caiga yo no tengo miedo José y si me morí me morí pero me morí como un hombre no como cómplice de todas estas barbaridades así que no tengan duda de que nosotros vamos a hacer lo que decimos que vamos a hacer y si no hacemos lo que vamos a hacer es porque hacemos más nunca menos porque vamos vamos a enderezar este país así mismo bueno gracias don Roque España que Dios lo bendiga y sabe que aquí tiene un espacio cada vez que usted lo requiera así mismo también a Yadira Marte compartan este contenido para que llegue a muchas más personas y nos vemos en la próxima entrega bye 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 Música